¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde, el programa dedicado a conocer más sobre sustentabilidad, medio ambiente y ecología. Cada uno de nosotros podemos cuidar y preservar la vida en nuestro planeta y hay varias formas en las que podemos colaborar. Por ejemplo, reciclando la basura usando distintos recipientes para clasificarla, llevando bolsas de tela al mercado y evitando utilizar bolsas de plástico. Traer nuestros propios termos de agua para no utilizar botellas de plástico también puede evitar mucha contaminación con este material. Recuerda que cada acción cuenta. Y hoy dedicaremos el programa a uno de los animales más fantásticos del mundo, el ajolote. Es el único animal que se desarrolla en estado larvario y que tiene capacidades que han sorprendido a la NASA y a científicos como Alexander von Humboldt, que te vamos a presentar en la siguiente animación. El ajolote mexicano es un anfibio único en el mundo. Además de tener una sonrisa permanente, es el único animal capaz de regenerar heridas sin dejar cicatriz, de regenerar miembros completos y se le amputan, con todo y huesos, músculos y nervios, y hasta de regenerar órganos internos dañados, como los pulmones. Pero lo que lo hace verdaderamente único es la capacidad que tiene de sanar su espina dorsal y restablecer su función por completo, aún si está completamente desecha. El ajolote mexicano se encuentra en su estado natural únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco y está prácticamente extinto por la contaminación del agua y la introducción de especies exógenas en su ecosistema. Fuimos a conocer la única reserva de bisontes en vida silvestre que existe en México. Este maravilloso lugar abarca una inmensa extensión de 526 mil 482 hectáreas en el municipio de Tejanos, en Chihuahua y que limita con el estado de Sonora y la frontera con los Estados Unidos. La fauna de este territorio es una de las más variadas de Norteamérica. Mantiene a la mayor población reproductiva de Tecolote Llanero y también de Águila Real en nuestro país. Además, es el hábitat del perrito de la pradera, liebres, conejos, ardillas y peces, entre muchas otras especies. ¿Qué les parece si la conocemos a continuación? Dentro de esta reserva se encuentra un ecosistema muy importante que es el ecosistema de pastizal que brinda muchos servicios ecosistémicos, entre los cuales está la biodiversidad y dentro de esa biodiversidad tenemos a los bisontes. El bisonte americano, especie Bison-Bison, es un elemento clave para el ecosistema de pastizal. Moldea los pastizales al llevar a cabo su alimentación y permite el establecimiento de muchas otras especies. Esta zona era el hábitat natural del bisonte americano, el cual había sido prácticamente exterminado de esta zona. De hecho, en Estados Unidos, la cacería y otras actividades redujeron a la especie casi a niveles de extinción. Entonces, en Estados Unidos, un grupo de personas ambientalistas iniciaron, junto con el Parque Nacional de Yellowstone, la recuperación, un programa de reproducción muy importante que fue lo que llevó a recuperar la especie. Los bisontes que estamos tratando son bisontes de genética pura, es decir, provienen de las manadas originales que fueron rescatadas y que no tuvieron algún tipo de contacto con ganado. Lo que nosotros esperamos es tener una manada con dos linajes que genéticamente se vea fortalecida. Básicamente, la gran meta es poder volver a recuperar el bisonte en su área de distribución histórica, que incluye los pastizales naturales del estado de Sonora, de Chihuahua, de Durango, de Coahuila y probablemente Zacatecas. Vamos a conocer ahora la inspiradora historia de unas monjas mexicanas dispuestas a salvar al ajolote. La presencia humana cambió el ecosistema del lago de Pátzcuaro, que comenzó a tener un problema de eutrofización. Es decir, que las algas empezaron a reproducirse de más, provocando un cambio en el contenido de oxígeno del agua y poniendo en peligro a las especies que habitan en él. Ante este problema, las monjas buscaron la ayuda de Gerardo Guerra, un fraile biólogo que las asesoró para establecer un criadero. En este, empezaron a clasificar y a separar a los ajolotes. Y ahora toda una área del convento está acondicionada para ellos con peceras que tienen ventilación e iluminación adecuada para criarlos. Vamos a continuación a conocer este increíble trabajo. Bueno, básicamente son unas salamandras y la característica más peculiar que tienen son sus grandes branquias, unas branquias expuestas, que son muy grandes, con muchos filamentos. Y otra característica biológica, que es porque los estudian en todo el mundo, es que pueden regenerar casi cualquier parte de su cuerpo, incluyendo el cerebro, incluyendo el corazón, y eso los hace un modelo biológico muy estudiado a nivel mundial. Nos reunimos en un evento donde se hablaba del ambistoma y ahí conocimos a Sor Ofelia y Sor Juan y Sor Carmen. Y empezamos a platicar de los trabajos que nosotros hacíamos con los ambistomas en la Universidad Michoacana y lo que ellas hacían aquí. En 1985 conocemos al doctor Gerardo Guerra. Él es un frailo dominico, pero es doctor en biología. Entonces, bueno, él nos propuso trabajar en el rescate de esta especie. Nosotros como ya lo usábamos como alimento y al mismo tiempo, bueno, para la elaboración del jarabe, entonces quisimos también como dar una respuesta, ¿verdad? Pues a la situación que estábamos viendo, ¿verdad? Difícil. Bueno, al principio empezamos con las peceras. Nosotros mismos las elaboramos, ¿verdad? Ayudadas con el biólogo que nos había enviado el doctor, Gerardo. Él nos ayudó a hacer las primeras peceras, bueno, buscando todo lo más económico. Como ven, los filtros son también muy artesanales, pero funcionan muy bien. Actualmente, bueno, pues tenemos 400 animales, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos encargadas tres hermanas continuamente. Y bueno, solo cuando vamos a dar de comer, vamos a hacer la limpieza general, pues ya vienen otras hermanas a apoyarnos. También aquí mismo cultivamos los diferentes alimentos que requiere cada etapa de desarrollo. Aunque se dice que está en extinción y eso, pero de todas formas, bueno, hay algo, hay reserva. Entonces, en realidad, esa reserva que tenemos, pues hay que cuidarla. Y posteriormente, hace un año, se generó un proyecto para la conservación del ambistoma. El proyecto en términos generales tiene tres áreas. Uno es la conservación in situ, es decir, saber cómo están las poblaciones del lago de Pátzcuaro, cómo es el lago, si todavía viven ahí los ambistomas y si viven ahí, el por qué están en ciertos sitios, por qué no están en otros, qué comen. Es decir, toda la parte biológica y ecológica del ajolote, perdón, del ambistoma. Y la otra es la parte de la conservación in situ, que es básicamente, pues, mantener a los organismos fuera de su medio natural, pues para preservarlos o para mantenerlos en caso de que desaparezcan en el lago, poder reintroducirlos a lo mejor en un futuro. Y en eso, bueno, este lugar donde estamos ahorita, fue un papel muy, muy importante, puesto que es la colonia más grande y más importante de ambistoma que hay en cautiverio. Hasta ahorita hemos tenido muy buenos resultados y esperemos que en tres, cuatro años, pues poder estar hablando ya de el regreso, digamos, del choque a su medio natural y sobre todo también de que las sumas se vuelvan más rentables, ¿no? El día de hoy invitamos al doctor José Antonio Campo para conocer más acerca de esta especie ancestral y endémica de nuestro país, el ajolote. El doctor José Antonio Campo es el jefe de proyectos del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a empezar a platicar, ¿qué es lo que hace tan especial a esta especie de Xochimilco, al ajolote de Xochimilco con relación a otras salamandras? Y solamente se cataloga al ajolote de Xochimilco como en peligro de extinción. Y bueno, en realidad esta especie es muy carismática, aparece en la cultura popular del mexicano, se asocia con alguna leyenda prehispánica del diosa Xolotl. Y bueno, se conoce más esta especie, como te mencionaba, porque es la que ha sido más estudiada, ha sido estudiada desde hace más de 150 años y ha cautivado a investigadores, a escritores, al público en general, por esta capacidad tan asombrosa que tiene de regenerar partes de su cuerpo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se ha generado este estudio y cómo funciona esta regeneración? En el caso del ajolote mexicano, el ajolote Xochimilco, puede regenerar un órgano completo, una extremidad, si llegara a perder una patita, parte de la cola la puede regenerar con exactamente los mismos tejidos con los que nació. Puede regenerar parte de su cerebro, puede regenerar la mandíbula, un ojo. Recientemente se descifró ya el código genético del ajolote. Completamente. Completamente, ¿no? Es diez veces más grande que el código genético del hombre, del humano. Bueno, muchas de sus pares de bases se repiten y eso es lo que lo hace todavía más interesante. Lo que se espera con el tiempo es que la ciencia pueda aplicar esto que tiene el ajolote, esta capacidad extraordinaria, para poder regenerar extremidades completas. Es decir, por ejemplo, de una persona que sufre una lesión de la columna, del net de los nervios, de la columna vertebral, puedan regenerarse y que funcione como si nunca hubiera tenido un daño, que es lo que pasa con el ajolote. ¿Por qué un animal con una capacidad de regeneración tan importante puede ser también tan delicado hacia las diferentes condiciones externas? Lo que sucede aquí en México es no que esté desapareciendo el ajolote, lo que está desapareciendo es su ambiente, que ahora se restringe a los canales de Xochimilco, la zona de humedales de Tláhuac y de Chalco. Una de las primeras cosas que deberíamos pedirles es no tirar basura. Sí se ha demostrado que muchos productos plásticos, productos como el unicel, desprenden compuestos al ambiente acuático, que funcionan como disruptores endócrinos, es decir, afectan los procesos hormonales de los organismos, no nada más el ajolote, sino todas las especies que viven ahí. Entonces, todos esos compuestos químicos pueden alterar los procesos fisiológicos, uno de ellos muy importante es la reproducción, y esto nos puede llevar a mayores problemas. Otra cosa muy importante es que no vayan a tirar animales que ya no quieren. Xochimilco está plagado de peces, de ornato, que la gente ya no quiere, y va a ir a los tiros a los canales, de tortugas, de serpientes, gatos, perros, todo esto afecta la fauna que hay. Doctor José Antonio Campo, muchísimas gracias, felicidades por el labor que están haciendo. Seguiremos muy de cerca este trabajo que va a dar mucho de que hablar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y quédense porque continuamos con más aquí en Agenda Verde. ¿Ustedes saben qué es un Dic Dic? Veamos lo que nos dijeron de esta curiosa palabra. Dic Dic, me suena a unos relojes. Como a un sonido de despertador. Como al sonido de un timbre. Me suena como al sonido del reloj. No sé, nunca lo he escuchado. Como un sonido de un animal. O puede ser un timbre. Dic Dic es el nombre que reciben cualquiera de las cuatro especies de antílopes enanos que viven en el este y sur de África. Y en verdad, son mini antílopes. Miden entre 35 y 45 centímetros de altura y pesan entre 4 y 7 kilos. El nombre Dic Dic proviene del sonido repetitivo que hacen a través de sus largos hocicos tubulares cuando se sienten amenazados. Tienen hermosos ojos grandes y oscuros, rodeados por un anillo blanco. Estos les proporcionan más que solo vista. Las glándulas preorbitales aparecen como una mancha negra debajo de la esquina interna de cada ojo. Estas glándulas producen una oscura y pegajosa secreción que utilizan para marcar sus territorios. Su hábitat abarca desde matorrales espinosos y densos hasta bosques abiertos y llanuras. Hola, soy Diego Cárdenas, soy diseñador industrial, soy fundador y director de la empresa Bamboo Cycles. Nos dedicamos a hacer bicicletas de bambú. Todo comenzó cuando tomé un taller de bambú. Ahí conocí el material y además estuve en varias ciudades de Europa y vi muchísimas bicicletas. Regresando a México busqué la forma de hacerme yo una bicicleta, pero en una investigación me encontré con que existían bicicletas de bambú. Y para primavera de 2008 la terminé. En la calle la gente me detenía y me decía, oye, ¿y dónde la compraste? ¿y cuánto cuesta? ¿dónde la venden? Y con el tiempo empecé a pensar que si la gente tenía interés, podríamos hacer bicicletas para ellos. El bambú lo traemos de Yucatán, desde allá nos lo mandan. Este bambú tiene que tener varios procesos. El primero es perforarlo para que el aire empiece a correr por dentro del bambú y empiece a secarlo parejo. Después, con un cortador, bocas de pescado. Esto es para que estos se empalmen entre ellos muy bien, de esta forma, y ya nada más toque hacer la unión. Las uniones las hacemos con fesina epóxica, que es un pegamento muy duro, muy fuerte, y lo usamos junto con fibra de carbono. En cuanto al uso, al mantenimiento que tendría que tener la bicicleta, solo hay que darle una vez al mes, una pasada con aceite de muebles, y eso es suficiente. Siempre buscamos que el bambú sea lo que más usemos. La fibra de carbono lo que hace es unir los bambús, unir los metales. Los metales son lo que unen los mecanismos para el funcionamiento. El bambú es la estructura. Por la forma en la que está molecularmente constituido el bambú, absorbe mucha vibración. Entonces, esa vibración, cuando pasa del piso a la bici, se queda en la bici y ya no llega a tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, la fibra de carbono hace muy bien ese trabajo, pero el bambú lo hace cuatro veces mejor. Algo increíble del bambú es que genera hasta 30% más oxígeno que los árboles normales y crece además sobre piedras. Imaginen sobre viaducto, todo fuera bambú. Y esto ayudaría a que esa parte de la ciudad tuviera un purificador natural. Todos estos datos lo que nos dicen es que el bambú es un recurso renovable increíble. No todos tenemos las mismas necesidades de movilidad, pero creo que vale la pena que todos nos cuestionemos qué es lo que más nos conviene. Una súper solución, sobre todo también para ciudades como la nuestra, que de repente no hay soluciones que sean eficientes y uno no puede o no llegar al trabajo. Pero al final llego y eso es lo importante. Los productos de limpieza para el hogar que utilizamos día con día se filtran por el drenaje y vuelven a desembocar en mares y ríos. Por eso intentemos utilizar limpiadores biodegradables y más amigables con el medio ambiente. ¿Qué les parece si vemos la siguiente animación que nos habla al respecto? Los detergentes que usamos para lavar los trastes y la limpieza hogareña contribuyen a la muerte de ajolotes y otras especies acuáticas. La mayoría de ellos tienen compuestos de fósforo y de nitrógeno, que cuando llegan a los cuerpos naturales de agua elevan la concentración de nutrientes, lo que produce un crecimiento excesivo de algas y microorganismos en el agua. Este proceso se llama eutrofización. El exceso de algas y microorganismos acaba con el oxígeno en el agua y los ajolotes, peces y demás seres vivos que toman su oxígeno del agua mueren por asfixia. Los diferentes agentes surfactantes en los jabones destruyen las membranas mucosas que protegen la piel de los peces, de las bacterias y de los parásitos y además dañan sus branquias y su sistema hormonal. Aunque aún no hay alternativas a los surfactantes y a los fosfatos, algunos de los productos biodegradables que hay en el mercado se degradan en menos de 30 días y eso reduce su impacto. ¡Búscalo! Cada año se tiran al mar más de 8 millones de toneladas de plásticos. Con las olas y el sol, el plástico se erosiona y se convierte en lo que los expertos llaman microplásticos. Debido a su nueva forma, tamaño y ligereza, el plástico flota y es fácilmente transportado por las corrientes marítimas a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Este es ingerido por los peces más pequeños y al final de la cadena alimentaria llega hasta nuestros platos. El doctor Mauricio Hoyos, de la asociación civil Pelagios Cacuja, realiza un importante estudio sobre la cantidad de microplásticos encontrada en tiburones. Vamos a continuación a ver el siguiente reportaje. La reserva de la biosfera Isla Guadalupe se ubica frente a la costa oeste de la península de Baja California. Viajamos hasta aquí para descubrir los ecosistemas, la flora y fauna de la isla y los proyectos que se realizan actualmente para la conservación de diversas especies. En los últimos años, Isla Guadalupe se ha convertido en uno de los mejores destinos del mundo para observar al legendario tiburón blanco. Si bien el tiburón blanco es uno de los animales marinos más populares, hace algunos años se conocía muy poco acerca de su biología y comportamiento. Su estudio es complejo debido a su gran tamaño, así como a las limitantes para realizar investigación científica en el mar. Los animales están cada vez más contaminados, pero no solo con el mercurio, con microplásticos están en todos lados. Ya están, por ejemplo, en el Mediterráneo, todos los eslabones de la cadena trófica. Nosotros tenemos plástico en la sangre, hay microplásticos, órganos clorados, PCBs, hormonas, antibióticos. El gran problema de los antibióticos es que ya se están haciendo resistencias las bacterias. Esta es la gran preocupación médica que hay. Aquí tenemos una secuencia de fotografías de Meli, el tiburón que tiene el tumor entre el ojo y las branquias. Aquí ven cómo está en esta zona. El hecho es que tiene este tumor en el 2014, entre el ojo y la primera branquia, y es de un color rojizo con forma como de coliflor. Es súper conspicuo. De hecho, cuando se acercó a la jaula la primera vez, yo vi que tenía algo y decía, ¿qué es eso? O sea, pensé que era una rémora, pero de repente veo que no se mueve. Luego veo el color rojo intenso, y aparte ya vimos la forma como de coliflor. 2014, lo trato de biopsiar. Lo que hago es al entrarme desde mi embarcación con una hawaiana para pesca deportiva, me trato de acercar a él, pero como está tan cerca del ojo, el tiburón no dejó que me le acercara. Yo sabía que era súper importante acercar una biopsia porque yo sabía que íbamos a hacer este estudio de metales pesados y que obviamente estos metales pesados podían tener varias afectaciones en los tiburones y yo quería saber si esto era cáncer. 2015, volvemos a ver el tiburón, si se fijan, la masa de este tumor ya es mucho más grande, el color ya cambió, en un principio era rojo, en el 2015 ya es blanco y es mucho más grande, creció cerca del 100%. Ya es como del tamaño de un balón de voleibol o de básquetbol. Lo que hacemos es atraerlo a la embarcación con la carnada, y aprovechando que está cerca de la boca, hacíamos que se acercara lo más posible a la embarcación y entonces aquí se ve la punta del biopsiador. Ahí tengo esta jabona para pesca deportiva con esta punta especial que es hueca y lo que hace es entrar al tejido y luego tiene una especie como de guillotina que corta el tejido y obtenemos la biopsia. Tuvimos una biopsia súper buena como de 7 centímetros y fue la que enviamos al laboratorio de Baja California Sur para saber qué era y nos acaban de decir hace algunos días en un reporte que es un neoplasma, o sea, es un tipo de cáncer. Entonces ya estamos seguros 100% que sí es cáncer, que sí es un tumor y que sí hay una afectación en los tumorones de Isla Guadalupe. Digo, no sabemos qué tanto más pueda crecer, pero sí lo vamos a estar monitoreando a lo largo de los años para ver cuál es la evolución de este tumor. Los resultados de los estudios que han realizado Mauricio y Mark confirman la urgencia de frenar la indiscriminada contaminación de los mares. Está en nuestras manos entender el problema, tomar conciencia y emprender acciones para el cuidado y conservación de nuestro planeta. Y así llegamos nuevamente al final de nuestro programa. Yo los espero, como siempre, la próxima semana con más temas que nos inspirarán a crear un mundo más sustentable. Recuerda que todo lo que hacemos deja huella. Por eso es importante cuidar nuestro planeta, que es el único que tenemos. Yo soy Max Espejel. Esto fue Agenda Verde. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!